Tiro de esquina para Argentina, alguien llama al árbitro y van a amonestar No sé si es a Guerrero, me parece que sí, ¿eh? Como lo habló, porque es el capitán Sí, exactamente, primero amonestado en la selección peruana, número 9, Paolo Guerrero Bueno, ya lo vamos a repasar, ahí tiro de esquina a Argentina No le va a pegar Di María, sector izquierdo, 15 minutos Viene por arriba a buscar la selección del primer tanto de la noche Viene el centro de Di María, se pasa a Tamendi, casi le queda, güero, remate Ahí está el primero, gol, gol, Funes Mori Gol Gol Argentina Funes Mori Lo hizo Ramiro Funes Mori Tras el centro Y había quedado Agüero que remató Muy tapado estaba el Kun, pero finalmente tras el rebote y dentro del área Cuando parecía falta en ataque Cuando parecía penal también Funes Mori trabó primero con la derecha Le quedó para la zurda y la manda al fondo del arco Palo izquierdo de Gallese que se tiró pero no llegaba nunca Funes Mori en 15 minutos pone Argentina arriba Ramiro Funes Mori, grande pa' Argentina 1, Perú 0 Ramiro Funes Mori lo hizo Perú alguna vez tuvo a Fujimori, Argentina lo tiene a Funes Mori Dentro del área Definió como su hermano mellizó para poner a Argentina arriba de un tiro de esquina El centro de Di María, el centro de Di María pasado por agua en el segundo palo dentro del área Estaba el Kun Sergio Agüero que trató de aguantar el esférico Se le iba el balón y lo encontraba a Funes Mori Papá por siempre definiendo en el área aprovechando el rebote Poniéndola abajo en la ratonera del poste izquierdo de Gallese Argentina a los 15 minutos de la primera parte Anota el tanto de la victoria transitoria por Ramiro Funes Mori Porque los defensores en la Argentina también son goleadores Saliendo Tapia con la pelota para que se venga Trauco Ataca por el lado izquierdo, mete en el paso de Salmey El centro para Guerrero, la baja de pecho Está el empate, está el empate, está el empate Gol, gol de Perú Gol de Perú lo hace Paolo Guerrero Que hace seña La bajó de pecho, le dieron espacio y claro La única esperanza para Argentina era la posición adelantada Está el centro de Trauco por el lado izquierdo La bajó Paolo Guerrero que por primera vez está frente al arco Frente a Chiquito Romero Le dio 15 centímetros de más Funes Mori que con el cuerpo no lo pudo ni mover A Guerrero que define dentro del área El primer palo Romero que no salía Argentina 1, Perú 1, Guerrero en 13 Crónica de un gol anunciado ¿Se acuerdan lo que decíamos? Que Argentina había extraviado el balón Que no sabía dónde estaba Que Perú tenía mucho más el esférico que los nuestros Primera pelota exigida en serio De calidad para Paolo Guerrero Que por allí en los clubes que ha jugado y que fueron varios Por ahí no fue tan importante como en este seleccionado Sin calco Apareció Paolo San Paolo El más guerrero de todos en Perú Primero de pecho Porque en el área un delantero Lo primero que tiene que hacer es domesticar el balón Poder pararlo El control es fundamental Guerrero la mató de pecho Lo desfiguró a Funes Mori Que nada pudo hacer Chiquito Romero lo invitó Pegale acá a este palo El izquierdo dale Allí fue el tiro de gracia de Guerrero Y Perú a los 14 minutos del complemento Le empata 1 a 1 a una Argentina Que hasta aquí en el segundo tiempo hizo poquito y nada Fermiás Sí Tercer gol en estas eliminatorias sudamericanas Para José Paolo Guerrero Se equivocó Funes Mori Ataca a Perú Mal parada Argentina Se viene Ruiz Díaz que está en cancha Las pelotas para García Derechazo Cerca del palo izquierdo De Romero Disculpame Martín Pero se venía Perú Y otra vez Argentina Mirando en la maniobra cuando retrocede Sí Martín No, completábamos la información El tercero en las eliminatorias El jugador nacido en Lima El primero de enero del 84 Y que juega en el Flamengo Es lateral para Argentina Que ya lo hicieron La pelota que viene para Vanega Vanega bien para Otamendi Círculo central se adelanta Argentina Otamendi viene el balón para Zabaleta Zabaleta lo tiene cerquita Ángel Correa Bien para Otra vez para Zabaleta Se viene a Argentina Pase Está el gol de Higuaín ¿Inajuaín? 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 Sí, mano a mano Sí, dentro del área Cara a cara con el arquero derechazo La levantó con lo justo Ante la salida de Gallese Figura el arquero, pero que en esta no pudo Gran pase, gran jugada De Sabaretti Correa La habilitación para El Pipita Higuaín Que se metió en diagonal y define Por encima del arquero Bien por el número 9 argentino Argentina Ahora sí Arriba en el marcador A los 32 Gonzalo Higuaín Argentina 2 Perú 1 Y apareció la pipa De La Paz Para que Argentina vuelva a ponerse En ganador Una le tenía que quedar a él Porque no había tenido ninguna Y él mismo la fabricó Él mismo le cantó el pase A Zabaleta Jugada que arrancaba Correa Por la banda ancha derecha Para Zabaleta Se juntaron los sexta en Lorenzo Y Zabaleta La tocó la boca para Higuaín Para Higuaín que le cantó el pase Le marcó donde tenía que ponerle Higuaín Y ni bien recibió la boca Y ni bien recibió la bocha Sacó el tiro de gracia No de un instante No la paró Higuaín Sacó el remate Para cruzar el tiro Para ponérselo en el palo más lejano De Galece Para que Argentina De La Galece Y menos Y con el bastón Pero de La Galece Saca este gol El Pipita Gonzalo Higuaín Argentina Sin querer Queriendo Y haciendo poco En el complemento Le gana 2 a 1 a Perú Vieron que a veces Sacar un delantero Y poner Volante No significa nada Salió Agüero Con el partido 1 a 1 Entró Vanega A tocarla A pedirla A dar pase al pie Más allá no que se equivoca Está el empate De Guerrero Se tira en el área Guerrero Y cobra penal el árbitro Penal para Perú De no creer muchachos De no creer Esa maniobra Penal para Perú Cuando Estaba todo tranquilo Más allá no dio Un pase malo Hacia atrás Hacia el centro De la cancha Para Funes Mori Que lo termina Tirando Tocando apenas Igualmente Imagino Pero fue espectacular La caída de Guerrero Que para eso es muy vivo Penal Para Perú 37 minutos y medio Amonestado Funes Mori En la selección argentina Otro suspendido Para el partido Frente a Paraguay De la línea de 4 Zabaleta Otamente Funes Mori Los titulares No podrán jugar El siguiente partido Hay penal Para Perú De no creer Seba Además la maniobra Es más tirano El pase atrás Le va a pegar Guerrero Acomoda Todo Sandro Ricci Atención Con esta maniobra O va al número 10 Sí señor El número 10 Cueva Cristian Cueva Frente a la pelota Recto Vamos Chiquito Vamos Romero Le necesitamos ahora El árbitro que advierte Penal para Perú Le va a pegar Cristian Cueva Muy recta la pelota Pisando en la media luna Cueva Pareciera que va A tirar todo Allí va Cueva Gol Gol De Perú Al palo derecho Donde fue Romero Pero fue tan violento El derechazo Que no pudo hacer nada Romero Apenas arriba De sus manos Lo empata Perú De la galera También este penal Esta maniobra No estaba en los planes Perú 2 Argentina 2 Cristian Cueva Lo hizo Seba Fuera de cálculo total El gol El penal Y la falla de Macerano Un pase atrás errático La velocidad de Guerrero Para sentir el cosquilleo Para sentir el empujoncito De Funes Mori Que lo quiso desacomodar Porque se acordó Funes Mori Del gol de Paolo Guerrero Algo tengo que hacer Con este tipo Por lo menos Lo tengo que rozar El empujón De Funes Mori Apenas lo rozó Paolo Guerrero Y el oficio Del delantero Para cobrar el penal Y después la ejecución De Cueva Y María regaló Otra pelota Se venía a Perú Pero vuelve De Cranevita Había falta en ataque Sale Macerano Salió mal Pero ahora tiene que volver atrás Cuando intentaba Ruidi Así Martín